No quería ir por usted, ¿ya? Ay, yo veo que el celular es muy pobre. Sí. ¿Sí va a venir? No. ¿Por qué? Y es que usted no puede venir. ¿Eso está? ¿Ahí es el río? ¿Eh? Sí. ¿A que hora? ¿No? Sí. ¿A que hora? 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 Sí. ¿No? ¿Y ahí? ¡Ahí chiu! ¿Y ahí chiu? ¿Y ahí chiu? ¿Y ahí? Si igual está la casa en cinco minutos.